Mishnah Chachem Aleihem, Mesrachem. Continuamos en Mishnah Heth de Perek Ved de Masej Heth Shvit, Mesrachem. Vimos en la Mishnah pasada que necesitamos saber de qué años son consideradas las frutas o la cosecha para saber qué tipo de macera hacerle y para saber si tienen para saber si tienen santidad de Shvit o no, todo como hablamos en la Mishnah pasada y trajimos que hay cuatro especies que vamos atrás de la Shrashah, atrás de cuando echan raíces, en esta Mishnah, Mishnah vamos a ver que hay otras especies más que también puede ser que tengamos que ir atrás de cuando echan raíces, viene la Mishnah y dice así Rabi Shimon Shesuri Omer Rabi Shimon Shesuri dice Polamitri, es cierto tipo de planta, es como cierta arveja no sé cómo se llama, Vidyuk de todas maneras Fulamitri Shesarola Zerabatehila es decir, esta especie Fulamitri, que fue plantado no para comer la intención de comer, para qué lo plantaron lo plantaron para que saque semillas para volver a plantar en este caso, en el Fulamitri este, vamos Kayotzevain es como ellos, es como las cuatro que hablamos antes, es decir, que vamos también según la Shrashah a pesar de que este Fulamitri se puede comer si la Kabanah, la intención cuando fue plantado fue para sacar semillas para volver a plantar entonces vamos según el momento que echó raíces y no desde el momento que se arrancó más si fue plantado con intención de comer ahí sí vamos como si fueras y a la Kod normal como si fueran verduras de que vamos los Mazrot y el Shvit desde el momento que se arrancan de la tierra que se sacan esa es la primera especie que es como las cuatro pasadas sigue la Mishnah y dice Rabi Shimon Omer Rabi Shimon dice no es Rabi Shimon Yesuri ahora es Rabi Shimon normal Rabi Shimon dicen Afunim Agam Lunim Afunim es ciertos tipos de arvejas los primeros el Fulamitri puede ser que sea como cierto poroto y estos son como ciertos arvejas pero bueno son ciertas especies Rabi Shimon dice Afunim Agam Lunim de todas maneras son ciertos porotos grandes o arvejas grandes también también acá dice Rabi Shimon vamos tras el momento que echan raíces pero acá viene Rabi Elazar Rabi Elozor y dice Rabi Elazar Omer Afunim Agam Lunim Agam Lunim esto que dijo Rabi Shimon estos porotos grandes o estos Afunim grandes no vamos según el momento que sacan raíces sino que vamos Mishetir Melul y Fnei Rosh Hashanah desde que hicieron un termil un termil es como si fuera una mochila o una campera ¿está bien? cierto empaque de todas maneras sale que las semillas los porotos están guardados dentro de cierto estuche que saca la misma planta si ese estuche se hizo antes de Rosh Hashanah entonces hacemos el maacer según el sexto año y no tienen que Dushachvit pero si sacaron los termilín si sacaron las mochilas estas de los porotos se formaron recién después de Rosh Hashanah entonces ahí los vamos a tener que considerar como si fueran del séptimo año es decir que en el primero en Rabi Shimon Shesurik habló del Fulamitri en eso no hay discusión que si fue para semillas se hace según el momento que saca raíces si fue para comer vamos como unas verduras normales en una misma planta depende para qué fue plantado y después tenemos una discusión Rabi Shimon y Rabi El Azar en Afunima Gamblunin que hay quienes dicen que Rabi Shimon dice que va según la plantación normal y según cuando sacan raíces y Rabi El Azar dice que no que vamos cuando se hacen las bolsitas en donde están guardados estos porotos con esto terminamos la Mishnah vamos a decir algo solamente chiquitito para reforzarnos como siempre en la Emuná algo muy chiquitito tenemos que saber que en la Parashah que está hablando de Shvi'it en el Baikra en Parashah está escrito con respecto a si vamos a cumplir Shvi'it la tierra va a dar el fruto y van a comer y se van a satisfacer y van a poder sentarse seguros en la tierra no va a haber problema va a haber seguridad y también un pasuca antes está escrito de todas maneras vemos que cuando la Torah habla de Shvi'it nos asegura nos promete que vamos a tener vitajón en la tierra entonces si nosotros queremos poder estar seguros en la tierra de Eretz Israel y especialmente en esta época que vemos que hay una guerra tan grande por Eretz Israel seguro que el shud más grande es poder reforzarnos en todas las mitzvot que tienen que ver con Eretz Israel cuando Moshé Rabeinu en Parashat Bet Hanan que él quiso entrar a Eretz Israel así está escrito él no para qué quiso entrar no para comer las ricas frutas que hay en Eretz Israel sino que para cumplir las mitzvot de Eretz Israel entonces seguramente el cumplimiento y el estudio de las mitzvot de Eretz Israel el estudio de Masejet Shvit eso despierta un sehud muy pero muy grande en el Shammai y bishud sebe satayem vamos a poder y vamos a poder tener Shalom en Eretz Israel gracias y trao hasta el próximo Shivo Chau 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 Chau